Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. La ONU estima que Venezuela requiere atención prioritaria. Juan Guaidó afirmó que están dispuestos a hacer todo necesario para lograr que la mayor cantidad de ayuda le pueda llegar a la mayor cantidad de venezolanos, en especial a los más vulnerables, pero con condiciones para que los insumos o recursos que se consigan no contribuyan a la corrupción del régimen ni a chantajear a la población. Pidió demostrar con hechos el interés en el bienestar de los venezolanos. Informó que lograron recuperar 20 millones de dólares para que los organismos multilaterales internacionales los administren y entreguen de manera directa la ayuda, y que estos organismos serán quienes definan las prioridades en distribución y asignación del apoyo, para garantizar la transparencia. El país no está preparado para esta pandemia, dijo, nosotros podemos conseguir apoyos, pero la Fuerza Armada debe quitar los obstáculos. La ONU clasifica a Venezuela entre los países que requieren atención prioritaria entre abril y diciembre de 2020 por la pandemia del coronavirus. En su Plan Global de Respuesta Humanitaria, informe publicado este miércoles, advirtió que el sistema de salud pública de Venezuela tiene una capacidad limitada para la atención de pacientes, una limitación cifrada en la escasez de medicamentos e insumos, falta de agua y electricidad y la migración de profesionales de la salud. También enumera los grupos en riesgo en el país, personas mayores, con condiciones de salud preexistentes y con inseguridad alimentaria, la población indígena y los trabajadores de la salud. Alerta sobre las restricciones por el aislamiento y para acceder a la gasolina como obstáculos para las labores humanitarias. El Plan Global de Respuesta Humanitaria estima un presupuesto de 2 mil millones de dólares. El régimen pretendía que el Fondo Monetario Internacional prestara 5 mil millones solo para Venezuela. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo este miércoles que ante la amenaza que representa la propagación del virus. Los gobiernos deberían poner en libertad a todos los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!